Bueno mis amigos y en este video les enseño cuántos diamantes se gastan en toda la ruleta mágica comprando todo y cuánto te gastas para completar lo que son todos estos premios y obtener este paracaídas supuestamente gratis. Vamos, dentro video. Hola que tal mis amigos de YouTube, donde por acá les saluda su amigo SomaGamer en un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero vamos a ver cuántos diamantes nos gastamos en este evento personaliza tu paquete Shiba. Estará disponible del 8 al 16 de octubre y acá dice desbloquea gratis. Vamos a ver si esta cosa es gratis o no. Así de que por supuesto, antes te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y revientes de likes por acá este video. Muy importante que dejes tu hermoso like porque así el tío SomaGamer sabrá que te gustó este video. Personaliza tu paquete Shiba del 8 al 16 de octubre. Vamos a ingresar por acá en estos momentos a ver qué es lo que nos tiene este evento. Pero bueno, antes vamos a ir a ver si tenemos algo más por acá. Ruleta mágica, recarga de Shiba. Ok, yo creo que esto ya estaba del 6. Bueno, esto ya estaba, cracks. Esto ya se los había mostrado por ahí. Veamos qué más tenemos. Ok, solamente creo que eso viene. ¿Cuáles son los premios principales? Nos vamos por acá a la tienda y vamos a ir a echarle un vistazo a los premios principales. Tenemos el paquete locura Shiba, como estarás observando por acá en pantalla. Que sería uno de los premios principales, tal cual estás observando. Pero cabe resaltar que esta skin es una skin unisex. O sea que se pueden utilizar tanto en hombre como mujer. Y acá lo tenemos, cracks. Acá tenemos nuestro premio. Ok. Este es el premio principal. Tenemos otros premios secundarios como el Husky Malvado, que también se puede utilizar tanto en hombre como en mujer. Para que lo tengas en cuenta. Se ve bonito, se ve bonito la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué tal está, porque yo creo que sí viene caro este evento. Así es, mis amigos, que también tenemos por acá lo que son las chanclas, las pantuflas de Shiba. Tanto para hombre como para mujer. Bueno, se aplica la misma situación. Tenemos lo que es la pared glue de Shiba. De hecho, esta pared glue es gigantesca, brother. Es grande, no es tan pequeña así como se muestra. Es una pared glue bastante grandecita. Y por acá te voy a explicar cuánto se gasta para poder obtener lo que son todos estos premios. Ya tú sabes, mi brother, con el amigo Soma Limer. Vamos a darle por acá en estos momentos. Entremos por acá. Primero que nada, les invito a que se suscriban, hermanos. Activen la campanita, muy importante. Haz clic para personalizar tu paquete Shiba. Ok. Vamos a ver entonces en estos momentos qué onda, cómo nos va por acá. Este evento estará disponible hasta el 16 de octubre, como se lo dije. Dice, número uno, el evento tiene dos partes. Consigue el gran premio y personaliza tu paquete locura Shiba. Número dos, elige dos premios para sacarte la ruleta y gira para conseguir el gran premio, el paquete locura Shiba. Número tres, después de obtener el paquete locura Shiba, puedes comprar accesorios para personalizarlo. Y número cuatro, después de reclamar todos los accesorios, puedes obtener paracaídas, perrito. Burbuja gratis, dice. Ok. Vamos a ver si realmente esta cosa es gratis o no. Gratis, así en chiquitío. Y pues, qué onda, cracks. Yo creo que te vas a ver si realmente es gratis o no. Vamos a ver por acá. Vas a ver cuántos diamantes te vas a gastar en esta cosa, cracks. Así es, mis amigos. ¿Cómo funciona? Bueno, prácticamente tenemos, bueno, es una ruleta mágica al inicio. Tenemos por acá lo que es el obten tu paquete y acá abajo personaliza tu paquete. La cabeza de esta mascotita, ¿cómo es que se llama? Shiba tierno. Te cuesta 400 diamantes. 399, dice. Y la cabeza también esta de husky malvado te llevas por 399 diamantes. Las chanclas te las llevas por 299. Los zapatos por 299. Y el paracaídas dice gratis. Ahí vas a ver qué es lo que pasa con ese paracaídas. Ahí vas a ver realmente pues garena, garenita. Ok, cracks. Acá lo tenemos. ¿Cómo funciona? Tenemos que eliminar lo que son dos ítems. En este caso voy a probar yo eliminando el del perrito. ¿Qué es un emote? Pues yo creo que todo mundo lo tiene. Se pone a bailar ahí con Shiba el personaje. O sea, no es un emote nuevo. Es un emote ya viejito que ya ha llegado por acá a nuestra región varias veces. Y vamos a eliminar un premio secundario. ¿Qué podemos eliminar? Esta mochila de dragoncito. Ok. Le vamos a confirmar en estos momentos. Y empieza el giro desde 4 diamantes. Dice que tiene un descuento. Ok. De descuento no le veo nada. Pero empecemos por acá con 4 diamantes. Veamos por acá qué es lo que nos sale. Ok. Seguramente puro relleno cracks. Y así es como funciona. Prácticamente el siguiente giro 19 diamantes. Pero yo no pienso gastarle más a este evento más diamantes. Solo te voy a explicar cuánto cuesta cada giro y cuánto te vas a gastar. Porque ya te tengo el resumen mi brother. ¿Cuánto te vas a gastar? Ahorita te lo explico. El primer giro te cuesta 4 diamantes. Regularmente estas ruletas mágicas salen hasta el último giro mi brother. Regularmente así lo hace Garena. No te la vas a sacar al inicio. El primer giro te cuesta 4 diamantes. El segundo 19. El tercero 49. El cuarto 99. El quinto 199. El sexto 299. El séptimo 399. El octavo creo que sería 499. Un total de 1567 diamantes te llevas en toda esta ruleta. Cracks, muy importante. Ustedes me van a decir. Soma, ¿cómo puedo comprar uno de estos sin girar la ruleta? Pues acá te explico. ¿Cómo vas a poder comprar? ¿Cómo vas a poder quitarle el candado a estas? Si puedes comprar lo que son esas caritas. Te explico por acá en este video. Entonces, ¿cómo vas a poder desbloquear lo que son estos ítems? Estos ítems de ropa. ¿Y cómo vas a poder obtener, entre comillas, el paracaídas gratis? Ok. Llevas, si tú tienes muy mala suerte. Llevas lo que es un total de 1567 diamantes. Y acá te dice lo siguiente. Si tú quieres comprar. Dice, obtén el paquete Shiba antes de comprar. De hacer una compra. ¿Qué te está obligando el sistema? Tienes que comprar lo que es este paquete. Tienes que llevarte este sí o sí. Para poder desbloquear este apartado. Ok. O sea que en total. Si tú te gastas 1567 diamantes. Y a eso ya lo llevarías por ahí. Ok. Anótalo ahí. 1567 en esta ruleta. Y sí o sí te lo tienes que sacar. Si no te lo sacas. No se puede quitar el candado de esto. O sea, no puedes comprar. Aunque yo venga y tenga los diamantes en estos momentos. No puedo comprarlo. O sea, sigue bloqueado. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Sacarme el Shiba. Y luego nos venimos para acá. O sea que si yo quiero lo que es este ítem. Me gastaría otros 300 más. 399 diamantes más. Dando un total de 1966 diamantes. Pero es que yo soy de dinero. Y digo, quiero también lo que es el husky malvado. Más 399 diamantes más. 2,365 llevarías por acá. Pero tú quieres las pantuflas también. O sea que a esto le sumamos otros 299. Un total de 2,664. Pero tú quieres los zapatos también. Ok. Entonces sería más 299. Un total de 2,963 diamantes en todo el evento. Y dice que esto te lo llevas al recolectar todos los otros accesorios para obtener gratis esta colección. O sea que tienes que llevar lo que son estos 4, 1, 2, 3, 4 ítems para poder obtener el paracaídas gratis. O sea que te gastas en dólares americanos 30 dólares por el paracaídas. Y si hablamos de todo el evento 2,963 diamantes. Yo creo que en pesos mexicanos serían como 500 pesos. Un poquito más de 500 pesos mexicanos. No sé si estoy mal ahí con la información. Pero prácticamente eso sería todo el dinero que te llevas mi brother. Es un desperdicio de dinero y de diamantes. Cositas que no sé si las vayas a utilizar en el futuro. Así de que dime por favor acá abajo en los comentarios si le vas a gastar o no. Y ya tienes el resultado. ¿Cuánto se gasta en todo el evento? Pues yo no soy tonto y no le gasté todos esos diamantes. Solamente para mostrar eso. Porque ya te estoy explicando cuánto te ganas. Solamente para concretar esta información. Solamente para confirmarla. Te cuento de que toda la ruleta te gastas lo que son 1,567 diamantes. Toda esta ruleta. Y para comprarte todo este evento de personaliza tu paquete. Te lleva lo que son otros 1,500. Dando un total de 3,000 diamantes en todo el evento. Si te gustó el video deja tu hermoso like. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Hasta pronto. Feliz noche y feliz día.